Hola mi gente, es Nery otra vez, ok, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos agua, esto es Puerto Rico, no hay agua, no hay luz, no hay nada estamos sin luz, sin agua, sin de todo y tenemos que tener la nevera cerrada, el freezer cerrado para que la comida de nosotros no se nos dañe y lo que sobra pues se le da al perro, que se yo estamos en un revolu aquí, y no se sabe cuando viene la luna y cuando viene el agua, nada suerte que yo llené mi tanque, cuantito dijeron que eso fue una explosión, un fuego, que se yo yo llené mi tanque, así que, hello, el que está aquí welcome to Puerto Rico, esto es lo que hay, así que Dios me lo cuide, Dios me lo guarde y será hasta la próxima, bye bye